Apuesto a que tú no sabías que esta fruta sirve para la vista, pulmones, diabetes, presión, artritis y mucho más. Aunque el kiwi es una fruta pequeña, te sorprenderá saber que esta fruta está repleta de nutrientes que ayudan a mejorar la salud de tu cuerpo e incluso combate muchas enfermedades. Pero lo más insólito es que no todos conocen los beneficios de esta fruta, y es por ello que mucha gente no la consume más a menudo. Pero te puedo asegurar que a partir de hoy la querrás comer siempre, una vez que sepas esto. Si te interesan los temas sobre salud y recetas naturales, dale like a este video, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. El consumo de kiwi puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas, artritis, cáncer, problemas respiratorios, entre muchas otras condiciones que conocerás si miras este video completo. El kiwi es una fruta muy nutritiva que tiene muy poca cantidad de colesterol, grasas saturadas y sodio. Es una buena fuente de fibra dietética y vitaminas como la vitamina C, vitamina E y vitamina K. Sobre 100 gramos de kiwi es suficiente para satisfacer los requerimientos diarios de vitamina C y la mitad del requerimiento diario de vitamina K. También contiene altos niveles de sales minerales como cobre, potasio, calcio, magnesio y fósforo, los cuales son esenciales para mantener nuestro cuerpo sano. El kiwi también es una rica fuente de ácidos grasos omega 3 y antioxidantes flavonoides como el betacaroteno, la luteína y la santina. Dime si alguna vez has probado esta fruta y con qué nombre se conoce en tu país. Ahora conozcamos cuáles son los beneficios del kiwi para la salud. Número 1. Beneficios del kiwi para el colesterol. Un estudio reciente mostró que, aunque el consumo de kiwi no provocó cambios significativos en el colesterol LDL y el colesterol total, sí ayudó a elevar los niveles de colesterol bueno, HDL. Número 2. Beneficios del kiwi para la presión arterial. Las investigaciones sugieren que comer 3 kiwis al día puede ayudar a reducir la presión arterial. El kiwi es rico en luteína, un poderoso antioxidante que ayuda a eliminar los radicales libres que a menudo se asocian con el aumento de la presión arterial. Número 3. Beneficios del kiwi para la diabetes. El kiwi contiene fructosa, que es un azúcar simple que su cuerpo puede digerir fácilmente. La fructosa es un azúcar de liberación lenta que no causa picos significativos en los niveles de azúcar en la sangre. El kiwi tiene un alto contenido de fibra y un índice glucémico bajo, lo que significa que el consumo de esta fruta no tiene impacto negativo en tus niveles de azúcar en la sangre. También contiene unositol, un carbohidrato simple que ayuda a regular los niveles de insulina. Antes de continuar, te invito a compartir justo ahora esta valiosa información en tus redes sociales para que si otras personas también sepan esto. Número 4. Beneficios del kiwi para el sistema inmunológico. Esta fruta es rica en vitamina C, que es un poderoso antioxidante que ayuda a eliminar los peligrosos radicales libres y previene el estrés oxidativo. Las vitaminas, minerales y otros nutrientes del kiwi ayudan a fortalecer su sistema inmunológico y protegen su cuerpo de muchas enfermedades. Número 5. Beneficios del kiwi para combatir el cáncer. La vitamina C es un poderoso antioxidante que tiene propiedades anticancerígenas. Protege las células del estrés oxidativo al eliminar los alcales libres en su cuerpo. El kiwi tiene un alto contenido en vitamina C, incluso superior a la cantidad que contiene una naranja. Esta increíble fruta también contiene otros nutrientes como vitamina E, carotenoides, ácido fólico y fibra, los cuales tienen habilidades para combatir el cáncer. Número 6. Beneficios del kiwi para la salud cardiovascular. Los científicos han descubierto que comer dos o tres kiwis al día puede ayudar a mejorar la salud de su corazón, ya que ayuda a diluir la sangre, reduce la cantidad de grasa y reduce la coagulación en la sangre. Todos estos beneficios pueden prevenir el bloqueo de los vasos sanguíneos y protegerlo de ataques cardíacos y enfermedades cardiovasculares. Número 7. Beneficios del kiwi para bajar de peso. Incluir kiwi en su dieta le puede ayudar a perder peso. Esta fruta es baja en calorías y tiene un alto contenido de fibra que te llena y controla tu apetito. Número 8. Beneficios del kiwi para la salud respiratoria. Los resultados de un estudio realizado en Italia revelaron que los niños que comían kiwi y otras frutas cítricas con regularidad tenían menos probabilidad de desarrollar problemas respiratorios, incluso resfriados, tos y sibilancias. Según el último estudio, los síntomas del asma se redujeron significativamente en los niños que consumen frutas como el kiwi que son ricas en vitamina C. Número 9. Beneficios del kiwi para los ojos. La degeneración macular causada por la edad es la principal causa de ceguera en muchas personas mayores. Las investigaciones han demostrado que comer carotenoides como la luteína y la cesantina, las cuales están presentes en los kiwis, pueden brindar protección contra la degeneración macular. Número 10. Beneficios del kiwi para ayudar a reducir el estrés. Se ha descubierto que la vitamina C es un poderoso depresor de la carga de estrés. Los estudios demuestran que la vitamina C puede reducir la producción de cortisol, que es una hormona secretada por las clándulas suprarrenales en respuesta al estrés. Número 11. Beneficios del kiwi que previenen la fatiga y la depresión. Los estudios demuestran que comer dos frutas al día como el kiwi puede mejorar su estado de ánimo y combatir la depresión. Estos efectos se contribuyen a los altos niveles de vitamina C presentes en el kiwi. La vitamina C está destinada a mejorar su estado de ánimo y aumentar su energía. Número 12. Beneficios del kiwi para dormir. El kiwi contiene tritófano, que ayuda en la síntesis de la serotonina que favorece el sueño. Comer kiwi ayuda a mejorar la calidad del sueño por la noche. Número 13. Beneficios del kiwi para la digestión. El kiwi es rico en fibra y otros nutrientes que tienen un efecto positivo en tu sistema digestivo. El kiwi es una opción ideal para eliminar problemas digestivos como la hinchazón. También ayuda a promover los movimientos intestinales regulares y previene el estreñimiento. Número 14. Beneficios del kiwi para el crecimiento del cabello. El jugo de kiwi es rico en vitamina E y otros minerales que son muy buenos para la salud del cabello. El consumo de jugo de kiwi ayuda a nutrir el cabello con nutrientes para el crecimiento, aumenta la inmunidad y reduce el problema de la caída del cabello. Como pudiste notar, el kiwi tiene demasiados beneficios que debemos aprovechar, por eso te invito a que lo incorpores en tu dieta a partir de hoy. Gracias por escuchar y ver esta información. Si te gustó el video dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares para que así muchas personas aprendan sobre los beneficios del kiwi. Si llegaste hasta aquí me gustaría que me des emojis de 3 kiwis en los comentarios así sabré que viste el video completo. Ahora te dejo con algunos consejos que pueden ser de tu interés. Hasta luego, que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!